Amigos, bienvenidos sean todos ustedes a este programa de todos los miércoles, su programa El Ofertón es un espacio, una plataforma para que todos los pequeños y medianos empresarios de nuestro estado difundan sus productos, desde luego también den difusión a los servicios que ofrecen a todos ustedes y si usted va a consumir algo, consuma lo hecho en Tlaxcala y bueno, nos enlazamos todos los miércoles con nuestras radiodifusoras hermanas de servicio público, Radio Calpulalpan y Radio Tlaxcala que estarán desde luego en vivo junto con todos ustedes para que pues también nuestros radioescuchas se enteren de los servicios y productos que se hacen aquí en Tlaxcala y bueno, queremos invitarles a que nos acompañen pero que también participen recuerden enviarnos sus mensajes sus saludos, sugerencias y pues bueno, si ustedes quieren participar en nuestro rifa final, no duden en marcar nuestras líneas telefónicas que estarán apareciendo en pantalla, recuerden el 46-263-60 46-269-70 46-0059 nuestra alada sin costo para todos nuestros amigos que nos escuchan y nos ven del interior de nuestro estado o sus alrededores, donde quiera que llegue la señal de televisión de Tlaxcala pues bueno, usted puede marcar al 01800 714-5211 y pues bueno, mantener mantener presente mantenerse presente si usted quiere participar en nuestra rifa final y bueno, también quiero comentarles los que van a estar, los invitados que van a estar con nosotros el día de hoy para que usted se ponga las pilas y si tiene alguna duda o bueno, con la pluma y el papel en mano, pues anote los teléfonos, las direcciones si a usted le interesa alguno de los productos que va a haber el día de hoy, estará con nosotros la empresa Santa Clara ellos, bueno, es una nueva franquicia que se va a abrir y ellos se dedican a lo que es la venta la venta de helados, café, quesos leche y paletas y va a ser un invitado especial porque bueno, mi compañera Nayeli Vélez estará en vivo transmitiendo desde allá donde se estará realizando en unos minutos más lo que es, pues bueno la inauguración de esta franquicia bueno, también nos estará acompañando el día de hoy manualidades Clarice ellos se dedican a lo que es la pintura en cerámica en diversas técnicas quien también nos estará acompañando el día de hoy es colectivo de colectivos tienen, bueno actividades de cultura con diversos materiales reciclados cuentacuentos cocina infantil y bueno muchísimas actividades que ya nos comentarán opciones para los niños también para aquellos que buscan pues bueno esta alternativa alternativa didáctica de utilizar lo que son los cuentos y demás pues bueno también tendremos la presencia de AMATE manualidades con material reciclado que nos estarán mostrando sus creaciones ya verán que son impresionantes así que quédense con nosotros y bueno por último estaremos cerrando con pincel mágico ya nos había acompañado pues hace un buen de tiempo pero bueno estará con nosotros nuevamente porque forma parte de lo que es la creación de velas artísticas pintura en cerámica madera y diversas telas así que amigos y amigas si ustedes están interesados en alguno de estos productos les pedimos que se queden con nosotros y pues bueno vamos a dar inicio vamos ahora a hacer un enlace un enlace más adelante porque en este momento pues bueno vamos a recibir a manualidades claris que a través de estas imágenes nos muestra los productos que nos ofrecen adelante manualidades claris surgió en el 2007 es un negocio familiar que ofrece a todos ustedes clases a todo el público en general a partir de los 8 años de edad y bueno si usted está interesado en realizar en echar rienda suelta a su creatividad y en poner en práctica diversas técnicas en cerámica como por ejemplo la técnica de cepillado en seco el craquelado tintas técnica de halos en tintas diversas porcelanizados y por supuesto trabajos en directos técnica de papeletas pues bueno esto es para la decoración de diversos artículos como pueden ser por ejemplo lámparas dulceros centros de mesa adornos navideños adornos de temporada decoración de todo tipo y desde luego si usted quiere crear sus recuerdos o si usted desea manualidades claris puede crearle a usted recuerdos personalizados para toda ocasión además también le ofrece lo que es la venta de moldes pinceles pinturas y materiales para lo que es la decoración en lo que son mercería y bueno venta de figuras en fieltro de temporada además como los moldes y el producto terminado si es que usted desea comprarlo o también si usted desea tomar las clases pues acérquese con manualidades claris ellos se encuentran ubicados en Armando Carrasco número 2 en la colonia Texcacoac en Santana Chiautempan y bueno precisamente me acompaña Clara Lima Palacios a quien doy la más cordial bienvenida gracias por estar con nosotros gracias por invitarlos y pues bueno nos ha traído aquí al estudio pues un sinfín de artículos muy hermosos para dar muestra de todo lo que se puede realizar con la cerámica y platíquenos platíquenos pues cuando cuando surge de quien fue la idea de realizar esta empresa bueno de antemano la idea es mía y de mi esposo posteriormente ya de mis hijos somos somos cinco de familia y todo esto es un negocio familiar cuando hacemos encargos o pedidos solo trabajamos nosotros los cinco y lo hacemos en serie y ya en cuestiones de técnicas y todo todo tipo de acabados se puede decir ya las termino yo me parece estupendo y bueno ha traído pues varios varias muestras de lo que son las técnicas por ejemplo platíquenos por ejemplo esta esta lámpara hermosa que tenemos en de fondo que que técnica es y más o menos que tiempo nos podríamos tardar en elaborar esta pieza esta pieza se elabora aproximadamente en dos días trabajamos lo que es el ahora si pincelado directo ponceados y papeletas las papeletas doradas que estamos viendo en esta parte perfecto y bueno para que nuestros amigos bueno aquellos que están interesados en aprender las diversas técnicas y en realizar ellos mismos lo que serían sus lámparas o sus decorados que necesitan aparte de ganas verdad porque eso es lo principal que necesitan para aprender estas técnicas necesitan lo primero que necesitan es asistir a nuestro negocio ubicados en Santana Chautempa en Barrio de Texcaco ahí los esperamos comprar el material el material es económico tenemos pinceles económicos todo lo que trabajamos es de acceso para todo tipo de personas que asisten de bolsillo bueno por ejemplo hablemos de piezas pequeñas por ejemplo estas pequeñas lamparitas si se podría decir lamparitas si son pantallitas pantallitas bueno esas pequeñas pantallitas más o menos en que precio nuestros amigos podrían encontrar la pieza de cerámica en blanco y aproximadamente cuánto tendrían que invertir para comprar su material y realizarlo esa pieza en cerámico tiene un costo de 30 pesos y aproximadamente invertirían unos 40 pesos en pintura lo que son pinturas de aplicación las pequeñitas esas ya van proporcionales en caso de que gusten comprar la pintura el bote completo lo pueden hacer perfecto bueno eso hay que recordar que les alcanzaría para otras para otras figuras para otras actividades así es y bueno también ustedes se dedican a lo que es la venta del producto ya terminado por ejemplo platíquenos algunos precios de algunos productos que trae por ejemplo esta pantallita que le puede servir también como centro de mesa para bautizos o primeras comuniones tiene un costo de 140 pesos es el costo unitario en cuestión de mayoreo ya les hacemos un descuento dependiendo la cantidad de la pieza muy bien nos podría describir la pieza para aquellos amigos de radio que bueno van a lo mejor en el coche y van escuchando y no se imaginan la pieza solamente escuchan el precio de que consta esta pantallita y bueno no solamente sirve de centro de mesa porque yo veo que podría servir posteriormente como lámpara así es es una pieza en forma de campanita tiene unas hojitas que se pueden ocupar como un tronquito como un arbolito también tiene de frente unos angelitos también tenemos piezas que tienen virgencitas y piezas que tienen muñequitas que no sean en general así es y bueno el producto ya ese precio de 140 pesos ya lo venden con lo que es el cable el foco el socket y demás así es ya viene todo equipado ya nada más ahora sí para que lo puedan instalar también se puede en caso de que no quisieran lo que es el foco se le puede adicionar una vela una vela que sería así como que más romántico verdad el asunto así es perfecto y bueno platíquenos de otras de otras piezas y nos va comentando lo que es la técnica que ha utilizado en la creación de estas piezas ok mire por ejemplo está aquí este juego de velas es un juego de velas navideñas es una técnica de halos al igual que este juego de peras es una técnica de halos se trabaja con pinturas metálicas y tintas posteriormente se aplica un líquido especial para que vaya haciendo y formando los círculos esta es una técnica la tinta la podemos trabajar igual como las manzanas sin meterle lo que es la técnica en halos y se puede trabajar solo directo como las que están ahí perfecto este juego para nuestros amigos que no están viéndolo pues les comento es un juego de tres velas navideñas más o menos como unos 8 o 10 centímetros de diámetro de grueso y pues bueno están hermosamente decoradas con varias técnicas me parece que esa es técnica de cepillado ¿verdad? cepillado en seco con base de negro y además son de tres alturas diferentes la más alta más o menos unos 50 o 55 centímetros y bueno también tiene lo que son algunas perforaciones también nos serviría como pantallas o como lámpara así es normalmente las personas que lo compran lo compran así sencillo si lo llegaran a requerir con lo que es pantalla también tiene el orificio para que se le pueda acondicionar el cable y el foco perfecto y este juego de tres velas navideñas en cuanto lo está ofreciendo si es que nuestros amigos lo desean en producto terminado ok este juego de velas tiene un costo de 650 pesos y 550 pesos sin foco 650 con sus focos 550 sin focos me parece estupendo y bueno ya se viene la temporada navideña y como que la cerámica es como muy propia se presta bastante a lo que son las fechas importantes el 14 de febrero la temporada navideña el 10 de mayo y pues bueno ya tenemos cerca lo que es la temporada navideña usted en su negocio también maneja el fieltro así es manejamos el fieltro manejamos diferentes figuras normalmente trabajo el fieltro en lo que es temporada piezas terminadas y moldes moldes económicos a partir de 20 pesos de 30 y de 35 dependiendo el tamaño vendemos también ahí lo que es el hule espuma lentejuelas chaquiras para que puedan este decorar sus piezas navideñas también me parece estupendo y bueno tiene me imagino que piezas de diversos precios por ejemplo lo que son los recuerditos muy propios para lo que son baby showers o bautizo por ejemplo los zapatitos en qué precio los está dando producto terminado y producto en blanco producto terminado tienen un costo de 20 pesos producto en blanco como le decimos o en frío tiene un costo de 9 pesos y bueno ya lo que es si tiene esa creatividad y esas ganas de aprender pues qué mejor que utilizar los productos verdad para como decíamos dar rienda suelta a su imaginación a su creatividad a esas ganas de crear y pues bueno platíquenos qué ofertas tiene para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchos ok bueno ahorita venimos con ofertas lo que es toda la temporada navideña todo en lo que es este piezas en frío y terminadas tienen todo todo este tiempo un costo perdón un descuento del 15% en piezas grandes y el 10% en piezas pequeñas a partir de qué dimensiones considera usted ya pieza grande y qué lo que pasa es que tenemos piezas en frío este de 180 pesos esas ya tendrían un descuento del 15% ya terminadas igual el 15% el 15% esas serían las ofertas perfecto en lo que es este producto ya este terminado para lo que son recuerdos bautizos 15 años este igual tienen descuento del 15% y del 20% dependiendo también la cantidad dependiendo también la cantidad porque bueno de este lado pues tenemos lo que son las famosas zapatillas muy adecuadas para lo que son las bodas y también los 15 años y pues bueno con qué anticipación en el caso de los recuerdos que a veces necesitan pues varias docenas de ellos con qué tiempo de anticipación más o menos necesitan contactarse con usted ok el tiempo de anticipación es de 20 días a un mes como mínimo 20 días perfecto requiere usted anticipo me imagino más o menos qué porcentaje de anticipo nuestros amigos deben de de aportar perdón pido del 30 al 50% de anticipo para que podamos empezar a trabajar perfecto y bueno platíquenos para que podamos llegar a su negocio alguna alguna referencia para aquellos que de repente no ubicamos bien las calles verdad cómo llegamos a su negocio y los teléfonos a los cuales nuestros amigos se pueden comunicar ok este nuevamente nos encontramos ubicados en Santana Chautempa Amador Carrasco número 60 perdón número 2 barrio de Tezcacoa ubicación principal ahora sí como referencia hay la parada de o la bomba del agua de Santana perfecto entonces para aquellos amigos que se encuentran en los alrededores de Santana pues bueno presten atención y sobre todo los niños se desestresan y bueno sacan sacan toda esa energía que tienen y para que ustedes pues vean vean la calidad de los productos terminados que tiene Manualidades Clarice para todos ustedes precisamente Manualidades Clarice tiene esta muestra estos tres obsequios para nuestros amigos radioescuchas y televidentes platíquenos en qué consiste bueno este vamos a regalar un juego de manzanas consiste en lo que son tintas una técnica muy bonita consiste en lo que es tintas y este envejecedores para lo que es la charola vamos a obsequiar también un hada igual que trabajamos con lo que son ponciados y cepillados y la tetera es una tetera que consiste en un craquelado fino perfecto la voy a levantar porque seguramente las que tenemos arriba pues no nos permiten verdad bueno entonces esta tetera si les parece bien para nuestros amigos de Radio Tlaxcala el ángel si les parece bien para nuestros amigos de Radio Calcula del Pan y el centro de mesa con manzanas para nuestros amigos televidentes así que bueno ya saben estos obsequios que han que ha traído la señora Clara Lima y pues bueno a marcar a marcar los teléfonos si usted desea llevarlos pues le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros ok este lo único que si los invitamos va a haber una expo una expo una expo una expo arte 14, 15 y 16 de noviembre en el Hotel Llero este los esperamos ahí es a donde les vamos a dar sus obsequios así que estén atentos atentos a la expo crearte porque allá se van a repartir los obsequios desde luego con una credencial de lector para que usted pues bueno lo identifiquen como el ganador de estos regalos pues bueno le agradecemos mucho y bueno vamos ahora directamente vamos directamente a ver pues esta inauguración esta inauguración allá con mi compañera Nayeli Vélez que ya se encuentra en esta enorme inauguración vamos con ella ¿Qué tal Celeste? Muy buenas tardes y a todos los televidentes que están sintonizando el ofertón efectivamente nos encontramos aquí en Helados y Cafetería Santa Clara que este día está aperturando la segunda tienda que tiene instalada en el estado de Tlaxcala y para comentarnos un poco acerca de esto pues tenemos aquí al propietario al señor Miguel Ignacio Olmedo Vargas muy buenas tardes buenas tardes muy amables bien Podría comentarnos un poco acerca de la historia de este negocio ¿Cómo fue que inició Helados y Cafetería Santa Clara? Bueno el confuso Santa Clara inició más o menos en el año de 1924 o 1925 por ahí es su base su matriz prácticamente fue generada en el estado Hidalgo en Pachuca Hidalgo de ahí nació la empresa y bueno ha venido creciendo extraordinariamente y pues por eso nos ha gustado mucho el desarrollo y el profesionalismo con que Santa Clara se maneja y especialmente hacia sus consumidores y sus productos Ok comentenos acerca de los productos que podemos encontrar en este establecimiento Bueno en este establecimiento podemos encontrar desde helados helados premium como les conocemos helados normales helados de excelente de sabor de excelente material o sea de materia prima podemos encontrar yogur yogur para beber o líquido quesos de primera calidad queso cottage crema leche pan café café es una de sus especialidades de Santa Clara realmente muy rico el café de Santa Clara preparados con los mejores cafés como los productos elaborados por ellos mismos en cuanto a con la leche de primera calidad también realmente seleccionada muy estrictos para ello y nos da la garantía de excelentes productos de Santa Clara Claro que sí como podemos ver hay una gran variedad de productos lácteos incluso galletas pan bueno todo de excelente calidad como bien usted lo comenta nos gustaría saber cuántos empleos está generando la apertura de esta tienda en esta en este local nosotros estamos empleando cerca de 15 empleos que se están generando aquí exclusivamente personal de aquí de la ciudad de Tlaxcala y nos da mucho gusto ser parte de desarrollo y el beneficio para Tlaxcala y realmente darles una imagen más importante más bonita aquí a la plaza de Tlaxcala donde serán bien recibidos con excelente atención tanto de nuestra gente que está como equipo trabajamos aquí como les decía de nuestros productos esperamos nos visiten realmente aquí estarán bien recibidos muy bien señor Ignacio también nos gustaría saber cuál es el producto que prefiere la gente cuando viene aquí a Helados y Cafetería Santa Clara cuál es el predilecto de las personas bueno normalmente nosotros por lo que sabemos de Santa Clara estamos inaugurando el día de hoy esperamos que aquí a nuestros compañeros tlaxcaltecas les guste todos los productos de Santa Clara obviamente los helados son ricos preparamos cafés expresos también riquísimos chocolate con este perdón este malteada frappés todo de la mejor calidad o sea estoy seguro que el producto que la gente venga y pruebe de Santa Clara regresará y les antojará comprar de otros o probar de otros productos de los que nosotros manejamos claro que sí puede usted decirnos la ubicación de este local y cómo podemos adquirir estos productos bueno nosotros nos encontramos aquí en Plaza de la Constitución número 16 prácticamente al lado de los portales que es muy conocido aquí en la ciudad y en el estado exactamente en el centro de la ciudad de Tlaxcala aquí nos encontramos nosotros como referencia pues está un hotel muy famoso de Tlaxcala y estamos junto a ellos en una nueva plaza que se acaba de crear aquí con un muy buen gusto y con un excelente lugar de tranquilidad y apacimiento bueno y con motivo de esta inauguración de la apertura de este local tendría algunas ofertas algunos regalos para nuestros televidentes bueno este la verdad estamos iniciando y pues que les podría ofrecer a lo mejor a las 10 primeras personas que se presenten con algo que ustedes les identifiquen que se los da la televisora de ustedes pues bueno les estaremos dando un descuento en algunos de los productos que quieran adquirir ¿Qué le parece si las primeras 10 personas que vengan aquí dijeron que vieron la apertura en el ofertón pues van a tener un descuento en la adquisición de alguno de los productos de esta heladería y cafetería Santa Clara bueno por último una invitación a las personas que vengan a consumir los productos de Santa Clara bueno realmente como los invitamos de mucho de mucho corazón sabemos que no se van a arrepentir de venir aquí a consumir helados y cafés de Santa Clara como les decía van a tener un excelente servicio por todos los que elaboramos aquí excelentes productos de primer nivel que van a ellos a tener de poder adquirir entonces realmente vengan a conocernos vengan a estar con nosotros para que ustedes mismos se desengañen lo que estamos diciendo ahorita es verdad pues muchísimas gracias señor Ignacio y bueno ya lo escucharon está abierta la tienda de helados y cafetería Santa Clara a todo el público para que vengan y disfruten de la gran variedad de productos que ofrecen vamos contigo al estudio celeste muy buenas tardes muchísimas gracias Nayeli y pues bueno riquísimos estos productos así que le seguimos invitando a que asistan recuerden las 10 primeras personas que lleguen que lleguen allá a Plaza de la Constitución número 16 interior 101 justo en el centro de nuestra ciudad Tlaxcalteca en frente del Zócalo pues bueno van a tener un descuento en los productos de Santa Clara que es una heladería y cafetería así que pues bueno ahí está hecha la invitación agradecemos muchísimo a nuestra compañera Nayeli Vélez es momento de hacer una brevísima pausa y enseguida continuamos esto es el ofertor amigos estamos de regreso en su programa el ofertón queremos agradecer a aquellos que ya se han comunicado con nosotros y aún usted no se ha comunicado con nosotros recuerden recuerden que bueno tenemos nuestros teléfonos en el estudio 4626970 4626360 460059 nuestra helada sin costo 018007145211 además si usted desea puede comunicarse con nosotros por medio del WhatsApp estará apareciendo en pantalla el número así como vía Facebook por si usted tiene a la mano el internet y le gusta comunicarse por este medio pues bueno recuerden buscarnos como la televisión de Tlaxcala y mandarnos sus mensajes y también si usted desea participar en la rifa menciónelo y pues bueno queremos agradecer a Norma Angélica Ramírez Cepeda de Acuitlapilco por haberse comunicado con nosotros gracias también a Guadalupe Martínez Ángulo de Santa Ana Cheutempan a Zahida Alonso Zamora de Tlaxcala bueno ya se comunicaron con nosotros desde luego entrarán a la rifa pero pues bueno tienen todos los medios a su disposición para que no haya pretexto y se puedan comunicar con nosotros y vamos a regresar vamos a regresar con mi compañera Nayeli Vélez que está listísima allá en la inauguración de Santa Clara así que vamos con ella bueno que tal muy buenas tardes Celeste de nuevo aquí desde la cafetería Santa Clara y en este momento me encuentro con la licenciada Matilde Verónica Sánchez Gracia directora de comercio y servicios muy buenas tardes hola como estás buenas tardes mira en efecto la instrucción del gobernador del estado es darle promoción a estos nuevos negocios que están emprendiendo y que es lo que más se necesita en nuestro estado para generar empleo la inversión es directa los empleos creados en este lugar son de 10 y estamos teniendo una certeza hacia lo que la población está demandando por una parte de oferentes y otra parte de demandantes este sería el único negocio que en estos momentos se estaría inaugurando tienen proyección para que muchos más estén realizando lo mismo que en este momento está haciendo la cafetería Santa Clara mira en esta plaza comercial estamos generando toda la expectativa para poder tener toda esta certeza se inauguraron hace dos semanas escasas tienen 10 lugares de nuevos negocios que la gente está invirtiendo en el estado y que estamos creando empleos ¿cuántos empleos se estarían generando con esta apertura de empresas que está creciente aquí en el estado de Tlaxcala? más o menos son 50 y para darle toda esta información está la licenciada Adriana Moreno para que ella nos pueda dar mayor amplitud en esto bueno estamos en estos momentos recibiendo a la licenciada Adriana Moreno Dural titular de la CEPIDE muy buenas tardes licenciada gracias al contrario muchas gracias a ustedes por este esfuerzo de estar en vivo transmitiendo desde este hermoso lugar y coméntenos acerca de esta creciente apertura de negocios de pequeñas empresas que bueno se está dando un alza de este fenómeno aquí en el estado claro mira es resultado de una agresivísima promoción industrial y turística que diseñó el gobernador González Arur desde el 2011 y que la hemos mantenido los cuatro años y la verdad es que ya el resultado de este año de consolidación es esto ver que el empresariado local el regional está invirtiendo en Tlaxcala están apostándole al futuro de Tlaxcala eso nos da muchísimo gusto Santa Clara aquí en el centro histórico nos genera 10 nuevos empleos con una inversión de 2 millones de pesos en un local que ustedes ven espléndido dentro de esta plaza que estamos dentro de la plaza de la constitución así es que auguramos un gran éxito para este lugar pero sobre todo estamos muy contentos porque las marcas nacionales están apostando por ¿podría comentarnos que otras marcas que otras empresas están próximas a instalarse aquí en el estado de Tlaxcala? claro estamos muy contentos por primera vez en 30 años se abre un nuevo hotel aquí en Tlaxcala el Cili Express el próximo viernes se estará inaugurando por parte de la Secretaria de Turismo la licenciada Claudia Ruiz Macié y el gobernador Mariano González Arura así que estamos muy contentos porque son marcas que están posicionadas en el ámbito internacional y nacional y hoy están ya aquí en Tlaxcala en el caso del hotel serán 108 nuevas habitaciones más lo cual nos da muchísimo gusto porque nos incrementa la capacidad de recibir a turistas aquí en Tlaxcala todas las facilidades que ustedes les otorgan a los pequeños y medianos empresarios para poder realizar bueno esto que se podría considerar un sueño de consolidar una empresa aquí en el estado y que tenga éxito ¿no? sí afortunadamente tanto la Secretaría de Economía con el fondo INADEM con el Instituto Nacional del Carreo del Emprendedor nos ha abierto cauces para que podamos apoyar financieramente con recursos en mezcla del Estado de la Federación y de los propios beneficiarios y la verdad es que están unas maestras de recursos muy buenas a través de las convocatorias a través de los proyectos y al final terminamos apoyando a muchas empresas en este año con fondos INADEM vamos a apoyar a 787 empresas así que es un buen número y estamos muy contentos porque eso garantiza la creación del empleo en Tlaxcala ¿algo más que quisiera agregar licenciada? que vengan aquí a Santa Clara todos los que nos están escuchando vengan consuman es un nuevo una nueva área de oportunidad social riquísimos que todos nosotros conocemos los productos Santa Clara así que estamos muy contentos porque vamos a empezar a disfrutarlos de una manera muy cercana pues muchísimas gracias a la licenciada Matilde Verónica Sánchez gracias y a la licenciada Adriana Moreno Durán Celeste regresamos contigo al estudio muchísimas gracias Nayeli y felicidades a todos por este esfuerzo que es un esfuerzo en conjunto y pues bueno ahora también queremos agradecer a Elena a Tecpanécat de Amajac de Guerrero por comunicarse con nosotros a Tomás Vázquez Rodríguez de Santa Cruz Guadalupe en Santana Cheutempan por ponerse en contacto vía telefónica y bueno ahora vamos con nuestro siguiente invitado ellos son colectivo de colectivos a través de las siguientes imágenes nos muestran los servicios que ofrece colectivo de colectivos es un colectivo dedicado a ser una red de organizaciones afines que se apoyen mutuamente en sus proyectos complementando sus capacidades y ayudando a desarrollar las potencialidades de cada quien principalmente en manifestaciones culturales procurando la capacitación en diversas áreas de desarrollo y propiciando la salud física mental y espiritual del individuo el objetivo principal de colectivo de colectivos es formar personas en crítica conciencia de su entorno ambiental y social que puedan desarrollarse en él de manera justa sustentable y plena por medio del rescate la promoción la preservación y producción cultural acercando así a la gente a eventos culturales de calidad propiciando el encuentro con otras culturas y sus manifestaciones así como abriendo el horizonte de días de enriquecimiento mental y espiritual tenemos variados colectivos trabajando con nosotros y varios contactos en el medio cultural con los que programar tanto capacitaciones como eventos culturales por ejemplo las presentaciones de narración oral cuentos actividades para niños de sensibilización a la lectura para que adquieran el hábito pero sobre todo el gusto por leer talleres de fotografía actividades de integración padres e hijos exposiciones fotográficas encuentros de narradores orales tertulias gastronómicas pláticas de autoestima desarrollo personal así como terapias psicológicas reiki y aromaterapia además pertenecemos al programa nacional de salas de lectura y realizamos varias actividades para que niños y jóvenes así como los adultos se acerquen a los libros pues bueno quiero dar las gracias por estarnos acompañando y desde luego la bienvenida a este colectivo de colectivos quien pues bueno viene en representación Cianya Mejía Nambo que nos acompaña y para platicarnos de todas estas actividades que bueno son bastas bastas todas las actividades que se pueden realizar para promocionar la cultura y el arte platíquenos cuando nace colectivo de colectivos el colectivo de colectivos nace aproximadamente hace tres años ahorita ya estamos de manera más activa porque ya tenemos más colectivos participando con nosotros entonces este pues andamos en todo el estado y donde nos inviten para promover la cultura con niños jóvenes y adultos integración familiar y como ya mencionabas lo que nos interesa es formar personas críticas con plena salud con plena salud en todos los aspectos y bueno me llama la atención el hecho de que se llamen colectivo de colectivos aproximadamente ¿cuántos colectivos forman parte de esta organización? ahorita somos alrededor de diez colectivos que se dedican a diferentes cosas cada uno tenemos teatreros cuentacuentos promotores culturales promotores de lectura también tenemos este psicólogos fotógrafos por ahí hay algunos que se dedican a las cuestiones jurídicas entonces también nos dan asesoría medios alternativos de comunicación como son medios por internet como es Radioactiva Radical que también nos apoyan en la grabación de varias de varias cosas como son los audio cuentos las audio leyendas me parece estupendo porque bueno los medios de comunicación es algo que hay que utilizar para la difusión cultural y sobre todo los medios electrónicos y ustedes bueno también tienen lo que es su página en Facebook ¿cómo pueden contactarse con ustedes? ¿cómo los buscan? nos pueden buscar en Facebook como colectivo punto colectivos o como en nuestra sede que es Casa Culhuacán esa es una página de me gusta también se pueden comunicar con nosotros al teléfono 247-102-4023 que es también de la sede Casa Culhuacán donde también realizamos pues varios eventos y donde se realizan los talleres perfecto ¿qué dirección tiene Casa Culhuacán para aquellos que quieran asistir o quieran contactarse con ustedes? es Victoria Norte número 101 en Colonia Centro es en la plazuela del barrio de Santa Cruz en Guamantla Tlaxcala perfecto y bueno son muchas las actividades que ustedes realizan y diversas las personas que pudieran estar interesadas sobre todo por ejemplo en los talleres ¿para qué personas va dirigido la diversidad de talleres que ustedes pueden dar? nos enfocamos mucho en los niños entonces tenemos muchos talleres desde manualidades que tienen por objetivo desarrollar la psicomotricidad el desarrollo de competencias también estos mismos talleres los tenemos para los maestros para que ellos los impartan con sus alumnos también tenemos talleres de narración oral esto es para gente que se dedica a artes escénicas que quieren difundir el hábito de leer el gusto por leer algún libro en específico talleres de fotografía por ejemplo son muy populares con los jóvenes también tenemos taller de origami para adultos con grados de dificultad pues ya elevados promovemos también la creación literaria entonces por ejemplo tenemos aquí ahorita promoviendo autores jóvenes del vecino estado de Hidalgo y de aquí de Tlaxcala entonces se dan talleres de creación literaria se dan asesorías también en toda la cuestión editorial me parece estupendo y bueno también aparte de todas estas actividades que pueden poner a disposición y talleres que ponen a disposición de todos los que se interesen también dan terapia psicológica reiki aromaterapia más o menos en qué horarios cómo se contactan con ustedes y dónde se darían estas terapias lo interesante es que somos un poco itinerantes entonces aunque la sede de los talleres y demás es en Guamantla de las terapias es aquí en Tlaxcala podemos ir a donde nos requieran y nos adaptamos al horario que cada quien tenga nos pueden localizar también en la Expo Crearte ahí vamos a estar dando varios talleres también se van a dar algunas terapias de emociones con aromaterapia vamos a dar pláticas de desarrollo personal también los talleres de promoción de la lectura me parece estupendo en qué horarios estarán ustedes dando los talleres en Expo Crearte y hay que recordarles a nuestros amigos cuándo se llevará a cabo y en qué lugar se va a llevar a cabo en el Hotel Yerox el día 14, 15 y 16 de noviembre el horario es de 10 de la mañana a 6 de la tarde a 7 de la tarde a 7 perfecto va a haber durante todo el día diferentes talleres entonces seguramente encuentran alguno cuando llegue y bueno aproximadamente cuántos ustedes estarán impartiendo cuántos talleres nosotros el colectivo vamos a estar impartiendo alrededor de 10 talleres entre los no 15 talleres entre los 3 días entonces viene a dar talleres de dibujo para niños origami para todas las edades vamos a hacer el kamishibai que es un arte de narración oral japonés entonces van a hacer su butai para que puedan contar sus historias en casa o los maestros que les encanta porque hay quienes les encanta la cultura japonesa y pues bueno para adentrarse más y enriquecer más esos conocimientos sobre lo que es la cultura japonesa me parece estupendo y bueno platíquenos cuáles son las ofertas que estarán ofreciendo a todo el público en general pues ahorita tenemos los talleres a mitad de precio de los talleres se pueden informar en la página de facebook los talleres que tenemos cercanos entonces los vamos a tener a mitad de precio para los que nos estén viendo por aquí perfecto y ahí en la expo crearte ya van a tener un descuento va a haber talleres desde 15 pesos ya con material incluido desde 15 pesos o sea es súper barato y súper accesible para todos los niños jóvenes y adultos que deseen desde luego pues bueno acercarse a todas estas maneras que no solamente nos enriquecen culturalmente sino que también nos desestresan muchísimo y bueno también traen también trae colectivo de colectivos obsequios para nuestros amigos tanto niños adultos bueno quien se comunique y desde luego salga salga afortunado que va a dejar colectivo de colectivos a radio a televisión pues ahora sí que tú me dices a qué a qué va cada cosa vamos a regalar tres terapias de emociones este es un masaje con aromaterapia de cuello hombros y cabeza que maneja principalmente las emociones del individuo para su bienestar pleno perfecto entonces les parece bien si dejamos una para cada uno una para radio una para radio calcula el pan y una para nuestros amigos televidentes llamen desde luego vamos a regalar también tres libros de la colección este pequeña de de albatros estos de escritores jóvenes de 16 a a 23 años son realmente muy jóvenes vamos a regalar tres de estos perfecto una también para cada uno y vamos a regalar tres CDs de leyendas que se me fueron por aquí pero tres CDs de leyendas estos son audio leyendas incluye varias leyendas de Tlaxcala entonces es interesante y bueno todos estos se los vamos a entregar en la Expo Crearte todos los regalos que en este momento nuestros invitados están pues bueno obsequiando recuerden que se van a entregar en Expo Crearte así que deben de estar presentes quienes se han ganado estos obsequios para que puedan recibirlo con su credencial de lector recuerden y pues bueno muchísimas gracias gracias por haber estado con nosotros Ciania Mejía Nambo quien nos visita de colectivo de colectivos y pues bueno esperamos próximamente también volverlos a tener verdad en otra ocasión y por el momento es tiempo de ir con mi compañera Nayeli Vélez para que nos comente más sobre esta apertura de Santa Clara aquí es Celeste y en estos momentos me encuentro con el presidente municipal de Tlaxcala el licenciado Adolfo Escobar Jardines muy buenas tardes buenas tardes coméntanos un poco acerca de la de la apertura de estos nuevos negocios aquí en la ciudad capital estamos muy contentos de que personas estén decididas a invertir como es el caso de esta franquicia que es ya muy reconocida por todos sus productos que tienen una gama muy amplia y el hecho de que se instalen en el centro de la ciudad en el centro histórico nos da la pauta de que se ofrecen más opciones para las personas que nos visitan y para la gente de aquí mismo de la ciudad que puedan reunirse en torno a la familia y poder disfrutar la ciudad como nosotros queremos que se disfrute y sobre todo lo están haciendo porque están encontrando en la ciudad un ambiente de tranquilidad de cordialidad de limpieza de orden que estamos obligados a mantener para que más personas vengan a Tlaxcala a invertir por un lado como también a los ciudadanos que vengan a disfrutar de esos lugares claro que sí y también estamos hablando de generación de empleos precisamente para los capitalinos sin lugar a dudas que es un tema también importante que va que va pegado el hecho de que más personas tengan oportunidad de tener un empleo de que puedan ir mejorando su condición económica la verdad para nosotros es un aliciente también y esperamos que tanto por naturaleza propia como porque haya alguien que los pueda invitar a algún trabajo todo lo que genere una mejor en la economía de los hogares texas para nosotros es motivo de alegría y de regocio bueno por último podría darnos un mensaje una invitación para que vengan aquí a la cafetería Santa Clara a disfrutar de su gran variedad de productos y como no que vengan al centro de la ciudad que disfruten de la ciudad que presenta que tiene de por sí ya su belleza la belleza natural de la plaza y se van a encontrar con la oportunidad de encontrarse con amigos con personas con familias con conocidos y poder disfrutar un ratito que a fin de cuentas una ciudad también es para eso para disfrutarla para gozarla para poder ser felices y para poder socializar con personas Muchísimas gracias licenciado doctor Juan Jardines presidente municipal de Tlaxcala y bueno nosotros regresamos contigo al estudio muchas gracias Celeste Muchísimas gracias Naye y pues bueno ya estamos aquí en el estudio con otro más de nuestros invitados y antes antes también queremos mencionar a las personas que se comunicaron con nosotros vía WhatsApp gracias dice un saludo en Santa Cruz de Chachalco para la familia Padilla ahí están los saluditos para la familia Padilla Wendy Amador de San Bernardino Contla también ya se contactó con nosotros un saludo en Santa Cruz de Chachalco para la familia Padilla de parte de Miguel Padilla Ramírez en San Felipe Iztacuizla allá también nos ven muchas gracias hola quiero participar para el centro de manzanas claro que sí entrará a la rifa dice soy Judit Rosa Zaguazzi de Santana Chautempan fiel seguidora del ofertón por allá en Santana Chautempan hola buenas tardes quiero participar en la rifa mi nombre es Alejandra Pineda soy del centro y felicidades por su programa muchas gracias buenas tardes les mando un saludo atentamente María Teresa Hernández Rodríguez de Loma Bonita saludos a su programa de Roberto y Jacqueline desde Amajac de Guerrero Roberto Luis Cuauhtecat Pérez de Amajac de Guerrero también nos dice gracias buenas tardes me gustaría participar en la rifa soy Araceli Flores Hernández de la Magdalena Tlal-Telulco por supuesto que sí todos sus mensajes de Whatsapp también de Facebook entran a la rifa que ustedes bueno ahora realizamos la rifa de manera general pues bueno vía Facebook también se comunicaron con nosotros nos dicen hola nos dice si se puede quisiera dar otro saludo al profesor Fernando de la Academia Paz de Chat Academia de Danza que está en Apisaco Tlaxcala y dice se los agradecería mil gracias por supuesto que sí y agradecemos también a quienes se comunican por las por vía telefónica gracias a Guadalupe Martínez Angulo de Santana Cheutempan a Zaid Alonso Zamora Peralta de Tlaxcala a Norma Angélica Ramírez Cepeda de Acuitlapilco por supuesto que sí gracias por comunicarse con nosotros ahí están sus saludos y pues bueno acompáñenme acompáñenme a conocer Amate ellos se dedican a realizar manualidades con material reciclado y bueno acompáñenme a ver estas imágenes Empresa Amate es una empresa que se dedica a realizar productos con materiales reciclados en este momento pues bueno nos muestra lo que es su línea de bisutería llamada Sofía pero bueno con los materiales reciclados también elaboran para todos ustedes desde invitaciones libretas lámparas recuerdos y bueno también estos pueden ser personalizados según usted lo necesite y como usted observa pues bueno es impresionante la calidad de los de los productos de bisutería que ofrecen para todos ustedes además de que pues bueno son productos muy ligeros muy hermosos y están elaborados con papel reciclado y bueno usted tal vez no lo creería porque lo está viendo en pantalla pero si usted tuviera la oportunidad de comprarlos y de tocarlos se daría cuenta que son muy ligeros son muy ligeros porque están elaborados con papel pero tienen tienen la apariencia de ser por ejemplo piedras piedras en diferentes texturas y tonalidades y es una combinación entre lo que son lo que es la chaquira lo que son algunos cristales y también lo que es diversas diversas diversos materiales como por ejemplo encajes o listones y pues bueno queremos desde luego agradecer agradecer que nos acompañe aquí en el estudio Yadira Sánchez Camarillo y desde luego la pequeña Sofi porque esta línea de bisutería pues está inspirada en ella precisamente gracias por acompañarnos gracias a ustedes por la invitación y pues sí efectivamente nosotros somos una empresa que se dedica a la elaboración de materiales con reciclados en esta ocasión queremos presentar nuestra línea de bisutería y accesorios que efectivamente se llama Sofía bueno pues porque la creadora y diseñadora es esta pequeña y bueno aquí está Sofi que nos acompaña y digamos que ella los inspiró a realizar porque ella fue la que empezó a jugar porque nació de un juego ¿verdad? esta hermosa idea de crear esta bisutería de materiales reciclados así es como hemos mencionado pues nosotros nos dedicamos a lo que es los materiales reciclados y trabajamos con el papel entonces bueno en casa pues la plastilina para ella eso era lo que quedaba del residuo un día hizo un corazoncito está prendido el corazón ahorita te preguntamos algunas cositas para que nos platiques cómo ayudas a tu mamá a mí lo que me llamó muchísimo la atención nuestros amigos de radio pues ojalá que se lo imaginen pero lo que me llama muchísimo la atención es cómo se observa este material reciclado por ejemplo el que tengo aquí en la mano pareciera ser una piedra pareciera ser una piedra un corazón en forma de man perdón un corazón como de piedra ¿verdad? pero este papel este papel que ustedes reciclan y que le dan esta figura y además estos acabados pues bueno ¿qué duración tiene? porque igual nuestros amigos dicen bueno pues es que está hecho de papel reciclado ¿cuánto me va a durar? es una muy buena pregunta precisamente por eso lo llamamos ecofibra porque no solamente es papel es un aglomerado de fibras naturales como es el acerrín el papel y la fibra de coco que le dan la textura y el acabado entonces eso aparte de los brillos que se le dan que el material sea sumamente resistente y que sea muy durable pues no sé ya con las lacas yo tengo prendas que ya tienen como no sé cinco años y siguen estando intactas presentables y bueno Sofi platícanos de toda la línea de bisutería este ¿cuáles son las que más te han gustado? porque veo que incluso bueno tú traes tú traes luciendo unos aretes y un collar muy hermoso ¿verdad? entonces platícanos mira te está tomando la cámara uno platícanos ¿cómo ayudas tú en este negocio familiar? pues haciendo este los diseños me gusta mucho hacerlos por ejemplo ¿qué has diseñado? platícanos pues esta este tú lo hiciste tú lo diseñaste elegiste los colores y las piedras que lleva sí Sofi lo que hace es que a ella le gusta mucho pintar hace los los bosquejos de lo que son las lo que van a hacer los diseños entonces ella hace en su libreta o hace con sus acuarelas hace los bosquejos y entre mi mamá y ella son las que se encargan de hacer el ensamble porque pues realmente yo soy la que viene aquí dando la imagen pero ellas son mi mamá y ella son las que se encargan de las combinaciones de los diseños y pues nosotros bueno yo les ayudo a ensamblar porque ellas son las que se ponen a crear son las mentes creativas de esta línea y me parece estupendo y me ha sorprendido mucho cómo se ve y toda la la combinación que ustedes han creado ustedes han creado este vaya desde lo que podría ser bisutería para para de lo más como diría yo de lo más lucidor verdad para incluso de noche porque por ejemplo el collar rojo me parece muy muy lindo para un vestido de noche el collar rojo y el negro que ustedes están presentando y bueno este que es pequeñito pues por ejemplo que daría para las jovencitas como Sofi que bueno les encanta les encantan a todas las mujeres en general nos encanta verdad lucir este tipo de de accesorios y bueno platíquenos los precios los precios porque nos gustaría que nuestros amigos se animaran a visitarlos allá en privada bugambilias número 3 en Tlacomulco en Ocotlán están en Ocotlán así que pues bueno platíquenos pues mira de los precios la verdad es que manejamos bastante accesibles van por ejemplo juegos que va desde el collar la pulsera los aretes en aproximadamente 180 200 pesos este por ejemplo cuando son juegos grandes como el rojo que tenemos ese salen 250 los materiales son muy duraderos porque nos gusta mezclar en este caso atraemos algunas cositas con plata esos a veces son un poquito más caros pero son por ejemplo el par de aretes de plata en color amarillo esos salen en 85 pesos traemos precios muy accesibles y pues la gente cuando ve lo que hacemos no piensa que es una ecofibra piensa que es una piedra entonces parecería que estuviera muy pesado pero realmente es bastante bastante ligero y eso es algo que nos gusta de este material desde luego y bueno más o menos qué tiempo se tardan en elaborar una pieza por ejemplo este el collar rojo que tenemos aquí junto con el juego de aretes más o menos qué tiempo se tardan en elaborar a ver si te acuerdas pues más o menos yo creo que dos días dos días sí efectivamente uniendo todo lo que es la chaquira y bueno en estar este ensamblando verdad porque bueno cada uno tiene mucho detalle ojalá que nuestros amigos de radio se animen a visitarlos y puedan observar el detalle y la manera en que están creando están realizando porque pues me parece que esto es un arte las formas las figuras las texturas y los acabados los acabados que le dan ustedes a lo que son las ecofibras me parece estupendo ¿cuáles ofertas? ¿qué ofertas estarán lanzando a nuestros amigos para que se animen a visitar? pues vamos a estar también en Expo Crearte ahí este vamos a dar a todas las personas que nos visiten vamos a dar el 20% de descuento en nuestros artículos como dicen siempre y cuando digan nos vieron en el ofertón este vamos a tener esos descuentos para ustedes pues bueno estoy maravillada y ojalá ojalá todos nuestros amigos tanto radioescuchas como televidentes se animen a ir a Amate recuerden está en privada Bogambilías número 3 en Tlacumulco Cotlantlaxcala y estarán en Expo Crearte nuevamente hay que repetirles a nuestros amigos ¿qué día será la Expo Crearte? los esperamos de 14, 15 y 16 de noviembre en el Hotel Yerox ahí vamos a estar presentes con todo esto y además imagínense todos nuestros amigos invitados a Expo Crearte estarán dando talleres talleres de creación si usted quiere saber cómo se realizan esta hermosa bisutería y quiere saber cómo se le da a estos hermosos acabados pues bueno acompáñelos a Expo Crearte precisamente para que usted adquiera con nuestras con nuestras amigas de Amate los materiales los materiales pero también lo que son los talleres y también si gustan visitarnos en nuestra página en el Face está como Sofía Eco Design que pues realmente es eso es una bisutería ecológica es para que también nos pasen a visitar y le pongan me gusta claro que sí le den un like ahí a Sofía Eco Design y bueno tienen ustedes también obsequios para nuestros amigos tanto de Radio Tlaxcala Radio Calcula El Pan y Televisión de Tlaxcala platíquenos en qué consiste traemos de regalo tres jueguitos el que tiene Sofi ese rosita el rosita vamos a voltear para allá para que la cámara lo pueda tomar perfecto el rosita que trae Sofi traemos este amarillo ese amarillo ese rosita el amarillo el que trae Sofi consta de lo que sería el collar y los aretes perfecto el amarillo viene pulsera collar y aretes pulsera collar y aretes y este rosa bueno rosa mexicano fuchsia este trae también es una gargantilla que trae sus aretes este este que tenemos de este lado es el que está para nuestros amigos les parece bien de Radio Tlaxcala este que dejan nuestros amigos de Amate para nuestros amigos de Radio Tlaxcala para Radio Calpulalpan pues bueno aprovechen y llamen llamen para que se lleven este hermoso collar amarillo también consta de aretes me parece verdad si ese es de aretes pulsera y el collar y el collar y bueno para nuestros amigos y amiguitos de televisión este hermoso que trae nuestra amiguita Sofi que está muy lindo porque tiene cristales al final y las lo que son de las ecofibras bueno también viene decorado con brillos diamantinas y demás así que a llamar a llamar y bueno les agradecemos muchísimo Yadira Sánchez Camarillo y también a la pequeña Sofi inspirada bueno quien inspiró esta línea muchas gracias y también vamos a dejar cortesías a todas las bueno a las personas ganadoras de los premios para que también vayan a recogerlos allá entonces bueno vamos a ir este bueno para quien se lleve este collar que está modelando Sofi pues bueno es esta cortesía doble verdad exactamente y igualmente para nuestros amigos de Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan pues muchísimas gracias Sofi y muchísimas gracias muchas gracias gracias es tiempo de ir a un enlace con mi compañera Lucy Cortés allá en Radio Calpulalpan ¿qué tal Lucy? muy buenas tardes hola muy buenas tardes Celeste saludamos a todo el auditorio que se da a cita todos los miércoles en el ofertón nosotros estamos aquí en la zona norponiente del estado de Tlaxcala y ponemos a su disposición los números telefónicos 918-0562-918-2199 línea sin costo 01800-715-6658 mensajero de texto 749-106-0377 además también pueden ya participar por medio de nuestro WhatsApp el número es 749-106-4138 y agradecemos a estas empresas que se han presentado en el ofertón esta diversión y conocimiento que se distingue de colectivo de colectivos que nos han dejado tres obsequios para nuestros amigos de Radio Calpulalpan que es una terapia de emociones un libro y un CD de leyenda y con leyendas de Tlaxcala así es que pues ahí está ese obsequio que nos deja colectivo de colectivos y también agradecemos a la empresa Amate que nos ha dejado un juego color amarillo que consta de un collar aretes y pulsera así es que si usted se lo quiere llevar a llamar los números telefónicos están a su disposición regresamos con ustedes al ofertón muchísimas gracias Lucy es momento de hacer una brevísima pausa no se vaya porque aún tenemos más en su programa el ofertón regresamos ya estamos de regreso en su programa el ofertón casi casi estamos terminando pero antes queremos agradecer a todas las personas que se comunican vía whatsapp buenas tardes saludos me gustaría participar en los regalos de centros de mesa soy Araceli Hernández claro que sí Araceli y saludos también para ti buenas tardes saludos a mi preciosa esposa Judit mi nombre es Eduardo Ábalos de Chiautempan claro que sí besos para Judit y por supuesto gracias por estarnos viendo buenas tardes les saludamos y agradecemos las promociones atentamente Alejandra Jiménez Ruggerio de Ocotlán muchos saludos también para allá para todos nuestros amigos de Ocotlán buenas tardes quisiera participar en la rifa mi nombre es Arely González de La Loma otro saludo también nos los mandan desde Santa Cruz de Chachalco para la familia Padilla de Miguel Padilla Ramírez de San Felipista Cuisla bueno ya se está asegurando asegurando de que el saludo sea mandado claro que sí buenas tardes gracias a todos quienes nos permiten conocer los productos Tlaxcaltecas atentamente Crisóforo Pacheco Santos saludos para allá dice soy Monserrat eso es vía Facebook vía Facebook nos mandan este mensaje hola soy Monserrat Daniela Bravo Torres quisiera participar en la rifa mil gracias saludos me gusta ver el ofertón porque apreciamos lo que hace nuestro Tlaxcala para todos nosotros claro que sí también nos mandó un mensaje Rosalina Pulido quiere participar en la rifa por supuesto que sí pero bueno también nos comunicamos si es que sale ganadora claro que sí buenas tardes muy bonito programa mi nombre es Abraham Roberto para el desarrollo de Apisaco y me gustaría participar en la rifa por supuesto Daniela Benítez Nava ya se comunicó desde Contla también David Zamora Nava de La Candelaria en Tlaxcala Amelia Luna López desde Tlaxco nos ven por allá Guillermo Rosas López de Apisaco igualmente Martín Andrade Romero de Santa Cruz Tlaxcala y Gabriela Morales Cuellar de Ocotlán saludos para todos nuestros amigos que están al pendiente de las ofertas de los descuentos de la rifa y por supuesto que se comunican y hacen posible también el ofertón y bueno vamos ahora con nuestro siguiente invitado ellos son el pincel mágico y vamos a ver qué es lo que nos ofrece a través de estas imágenes acompáñanos años de experiencia creando diseñando y decorando velas cerámica madera y telas pues bueno pincel mágico se ha distinguido por manejar una diversidad de técnicas como son tintas cepillado en seco directo pátinas óleo papeleta aperlados de fantasía destellos y pues bueno queremos comentarles que nuestras amigas de pincel mágico tienen para ustedes lo que son clases para la creación de todas estas hermosas decoraciones además estas clases son totalmente gratis en la compra de su material y la inscripción pues bueno es meramente simbólica porque pagando únicamente 50 pesos usted puede asistir a clases 1, 2, 3 años los que usted guste y tenga pues bueno interés por crear por diseñar por decorar y pues bueno por aprender estas estas técnicas y bueno también aprender lo que son las aplicaciones en pedrería encajes plumas telas todo todo lo que usted necesita para realizar estas creaciones lo tienen nuestras amigas de pincel mágico le tienen a usted la venta de moldes materiales de MDF ceras y desde luego todo lo que usted necesita para decorar su hogar para realizar todos estos detalles que hacen que su hogar pues bueno se sienta cálido y se sienta con cada uno de las cosas que a usted le gustan así que pues bueno le queremos dar la bienvenida a María Luisa Díaz Díaz Sarmiento ella por supuesto nos visita de pincel más de pincel mágico y nos viene a comentar lo que ofrece para todos ustedes y desde luego a mostrar algunas de las creaciones que ustedes podrían podrían realizar si es que asisten a clases allá a pincel mágico y bueno muchísimas gracias María Luisa por estarnos acompañando gracias a ustedes por invitar un poquito más arriba el micro gracias a ustedes por invitarnos y estamos aquí si se acuerdan hace un año estuvimos también ya más de un año verdad que estábamos recordando hace más de un año que nos visitó el pincel mágico y que pues bueno en cada una de sus visitas da muestra de sus creaciones y de la diversidad inmensa de técnicas que ustedes pueden manejar y que además ponen a disposición todo este aprendizaje ponen a disposición de nuestro público en general pues sí como cuáles técnicas pueden aprender si se acercan a ustedes bueno miren les vamos a enseñar las técnicas que tenemos de este tenemos tintas tenemos este pintura en vela tenemos pintura que también manejamos óleo pátinas este también tenemos betún de judea que eso también lo aplicamos para las piezas más este un trabajo más fino y también este las papeletas glitter la piedra encajes y telas es lo que le dan otro acabado a las piezas y bueno en este momento ustedes nos trajeron lo que son piezas de cerámica pero bueno el pincel mágico también realiza para todos ustedes lo que es el decorado de telas en lo que es la pintura directa en tela la la cerámica también lleva telas lleva piedras también tenemos los aferlados tenemos una técnica que se llama fantasía navideña y hay otra técnica que se llama capo ¿en qué consiste? por ejemplo no la había yo escuchado en la de capo ¿en qué consiste? la capo lleva una primero una pintura que se llama piel de ángel después se patina con betún de judea y ya se le aplica las las pinturas estas las aperladas muy bien y bueno también seguramente habrá personas que dicen bueno yo no tengo el interés de aprender pero me encantan lo que lo que lo que ustedes son capaces de hacer y quisiera comprarlo quisiera adquirirlo platíquenos en qué precios se están manejando digamos solamente una muestra porque si ustedes asisten allá a lo que es el pincel mágico y les queremos recordar que se encuentra en calle Benito Juárez número 13 en Axotla del Río en Totolac pues bueno ustedes seguramente ahí observarán un sinfín de artículos que ustedes pueden adquirir pero pues bueno vamos a dar una pequeña muestra de los precios que ustedes están manejando y alguna algunas también muestras de lo que ustedes pueden adquirir si se acercan con el pincel mágico a ver platíquenos por ejemplo este que que es de tintas y ya muy muy ad hoc a la época que vamos a pasar de Halloween o de Día de Muertos platíquenos esta calabacita en qué precio la están dando bueno en blanco le sale en 220 pesos ya terminada le sale en 560 en 560 hay que recordar bueno las dimensiones las dimensiones de lo que es grande de lo que es este podríamos utilizarlo como dulcero lo podríamos utilizar por supuesto también galletero y demás bombonero es pues bastante adecuado verdad porque es grande grande y nos sirve para diversas para diversas cosas y platíquenos la técnica en vela la vez pasada que vino el pincel mágico pues bueno me llamaba muchísimo la atención el detalle el detalle con el que se maneja la cera voy a levantarlo pero no quiero estropearlo así que con mucho cuidado me llama mucho la atención el detalle porque podríamos pensar que es cerámica pero en realidad es una vela es cera es cera sí ¿cuánto tiempo usted se tarda en realizar esta vela y ya con este acabado la decoración y demás? bueno esto sí tarda más porque como la vela no rechupa entonces si tarda más tarda unos ocho días seis días claro porque yo pensaría por ejemplo que la tinta resbala en la cera ¿cuántas ¿no? ¿cuántas manos hay que darle por ejemplo para que pueda ver? para empezar se le pone una base de dorado ¿sí? ya después ya se le empiezan a meter los colores por decir el café el rojo pero eso lleva su etapa va por etapas va por etapas entonces aproximadamente serían unos ocho días para tener una vela así terminada ¿verdad? sí híjole pero qué pena prenderla y que se deshaga ¿no? no por eso ahora que me piden les pregunto si quieren con pabilo sin pabilo porque viendo el pabilo ya lo ya lo y bueno esta pieza que tenemos aquí y me está platicando de producción que esta pieza que tenemos aquí entró a un concurso ¿a qué concurso metió usted esta pieza? lo metí al concurso de los ¿cómo se llama? ¿de artesanos? de artesanos que hubo aquí en Tlaxcala y ganó el sexto lugar muy bien pero fue a nivel regional ¿más o menos cuántos participaron en esta contienda de artesanos? pues fueron más de 25 más de 25 30 artesanos que participaron perfecto y bueno ¿qué tiempo tardó usted en realizar esta pieza? y platíquenos las técnicas que utilizó en ella bueno para empezar es la técnica de cepillado en negro primero es la primera base que se le da y ya después se va metiendo todas las pinturas que son metálicas y todo va cepillado ya después se le va aplicando papeletas glitter y el fronze que es metálico muy bien bueno esta figura más o menos tiene unos 50 centímetros de altura es un es un busto ¿de quién? hindú es un busto hindú sí y si alguna persona quisiera adquirirlo ¿en cuánto usted está ofreciendo esta pieza? esa pieza sale en 1950 pesos en 1950 pesos para aquellos que bueno gustan de lo que son las decoraciones de tipo hindú pues bueno está muy hermosa y bueno tiene más tiene más por ejemplo esta que es ya se nos acerca la época navideño es me comentaba fuera de cuadro que es la técnica de wash sí en qué precio lo están manejando este sale ya así terminado en 490 pesos 490 pesos si alguna de nuestros amigos o amigas quisiera darle el decorado por ellos mismos ¿en cuánto sale en blanco? en blanco le sale la pieza en 280 en 280 y generalmente los Santa Claus los vemos en color rojo ¿por qué azul en esta ocasión? lo que pasa es que este es el Santa Celestial oh es el Santa Celestial por ello las estrellas la luna y los astros que tiene ahí ¿verdad? oh perfecto bueno platíquenos también de los otros artículos que podemos ver por ejemplo la ballena la ballena es en tintas esa ballena lleva una base de plata y después se le aplica la tinta después se abre con alcohol industrial y al último se le aplica el barres de una a dos manos bien y bueno ha traído también hablábamos de la época de muertos ustedes ven ahí sobre sobre la mesa una hojaldra ajá una hojaldra y esta también es de cerámica y está adornada con ajonjolí así es con ajonjolí pero también le ha dado el brillo ¿verdad? así es la pueden poner todos los años en su ofrenda y no se va a acabar y no se va a acabar desde luego y además también nos serviría como dulcero ¿verdad? así es que también se abre la parte de arriba así es y también nos sirve para dulcero normalmente una de estas hojaldras en producto terminado ¿en cuánto lo están dando? ese lo estamos dando en 85 pesos en 85 pesos perfecto y platíquenos de las ofertas que tiene para nuestros televidentes y radioescuchas bueno ofertas ahorita tenemos por ejemplo la este material del MDF que tenemos cajas ahorita no las traje porque son demasiadas entonces tenemos peteras tenemos muñecas para el baño tenemos cajas para adornar de diferentes formas ¿qué descuento estarán aplicando en material de MDF? el 10 y el 5% perfecto 10 y 5% en el material MDF que usted requiera y que pues se acerque con nuestros amigos de Pincel Mágico ¿verdad? así es y bueno hablábamos también fuera de cuadro de que si usted compra sus materiales con el Pincel Mágico las clases van a ser totalmente gratuitas así es ahí les vendemos todo el material para sus piezas ya sea de madera de pintura en tela velas artísticas o cerámica me parece estupendo nuevamente ¿dónde se encuentran ubicados y los teléfonos a los cuales nuestros amigos pueden marcar? a ver nos encontramos en la Avenida Benito Juárez número 13 en la Xotla del Río no hay pierde estamos frente a la Escuela de Danza Regional Mexicana perfecto frente a la Escuela de Danza Regional Mexicana se encuentra el Pincel Mágico así es listos para ofrecerle todo lo que usted requiera para las diversas creaciones que su imaginación y creatividad pues bueno le explican ¿verdad? les damos el teléfono es el 246 5273 perfecto ahí está el teléfono comuníquense con nuestras amigas de Pincel Mágico y además además han traído obsequios si usted quiere verificar las técnicas que ve por televisión platíquenos ¿qué ha dejado para Radio Tlaxcala? bueno ahorita les dejo una hojaldra un árbol de vela y un ángel que también es de vela y bueno los repartimos entonces para nuestros amigos la hojaldra sería para nuestros amigos de Radio Tlaxcala es una hojaldra de cerámica que también sirve como dulcero recuerden para nuestros amigos de Radio Calpulalpan les parece bien dejamos este hermoso tronquito ¿verdad? es un tronquito de fantasía y para nuestros amigos televidentes es este hermoso ángel en vela que es vela artística perfecto entonces a llamar a aquellas personas que deseen pues bueno llevarse alguno de estos obsequios le agradecemos muchísimo a María Luisa Díaz Sarmiento por estarnos acompañando gracias a ustedes y bueno vamos ahora a un enlace con mi compañera Lucy Cortés allá a Radio Calpulalpan adelante Lucy a Radio Calpulalpan adelante Lucy muchas gracias Celeste pues nosotros seguimos en el ofertón de esta zona norponiente del estado de Tlaxcala y la verdad es que estamos muy contentos porque nos han dejado varios obsequios vamos a hacer nuestra primera rifa así es que mucha atención y mucha suerte y muchas felicidades para Elsa María Cervantes Juárez de Calpulalpan que ya se lleva su libro cortesía de colectivo de colectivos muchas felicidades esta empresa que se dedica a las actividades de cultura cuentacuentos cocina infantil entre muchas cosas más y es una empresa 100% tlaxcalteca decirle al auditorio que todavía nos quedan regalos para poder hacer nuestro sorteo bueno pues está este juego que es color amarillo que contiene un collar aretes y una pulsera así es que si se lo quieren llevar es cortesía de esta empresa bisutería ecológica Amate y por último muchas gracias para la empresa Pincel Mágico que nos ha dejado un tronco de fantasía que realmente es creatividad es calidad tlaxcalteca en cuanto a la vela artística así es que tenemos aún premios y los invitamos que se comuniquen con nosotros marquen aquí en cabina 91-805-62-918-2199 línea 5-2-01800 7-15-66-58 y recordarles que tienen que venir a recoger ya sea su pase o su premio aquí en las instalaciones de Radio Calpulalpan con dos copias de su identificación oficial mañana después de las 12 del día y regresamos con esto allá al estudio muchísimas gracias Lucy estamos al pendiente felicidades a los ganadores y bueno muchas gracias por también comunicarse dice hola hola buenas tardes soy Marta Lima de Apisaco Tlaxcala un saludo a todas las conductoras del programa felicidades por su programa saludos a Rosa Isabel Palestina Lima gracias bonita tarde por supuesto bueno doblamos ahorita vamos a pedir a nuestros amigos de producción que nos pasen nuestra pecera en donde realizamos la rifa dice saludos en el programa quisiera participar en la rifa mi nombre es Jenny Peralta Robles de Tlaxcala muchas gracias también participa en la rifa buenas tardes una felicitación por reciclar material que sería desechado me gustaría participar en esa rifa Oscar Duen por supuesto que sí vía whatsapp se comunica con nosotros buenas tardes me llamo Ediana y me gustaría participar en la rifa gracias recuerden que cuando desean participar en la rifa tienen que poner sus apellidos para que se puedan corroborar con su identificación oficial bueno que ustedes son las personas que hablaron recuerdenlo también desea participar en la rifa Hortensia Nava Bravo de Casas Geo Marta Escobar de Loma Bonita por supuesto que también está en la rifa gracias a nuestros amigos que se han comunicado vía telefónica Esther Fernández Rosado de Tlaxcala también las vamos doblando para que también entren en la rifa rápidamente Juan Tinajero del Río de Tlaxcala Angélica Nava Pozos de Contla también se comunicó con nosotros Ángel Benítez Nava de Contla Eloisa de Tepeyanco y bueno vamos doblando las poco a poquito para que nuestros amigos entren Eloisa Sompateconi de Tepeyanco Hortensia Ramírez Gutiérrez de Las Ánimas Alejandra Reyes Herrera de San Miguel Contla Arely Gutiérrez González de San Isidro Saúl Paredes Tolteca de Chautempa Nancy León Morales de Ixtulco y bueno voy doblando poco a poco verdad como a la velocidad que me dan las manos estas sus llamadas que todavía están entrando y que quieren participar en todas estas hermosas creaciones que Manos Artesanas y además Tlaxcaltecas realizan para todos ustedes y que además van a estar disponibles en Expo Crearte recuerden en noviembre 14 y 16 en el hotel Yerox estarán nuestros amigos de Expo Crearte lo que fueron los invitados de el ofertón pasado y estos invitados que tenemos el día de hoy pues bueno van a estar todos estos amigos ofertando sus productos terminados materiales para la realización de los mismos además los talleres y bueno vamos a meter tenemos muchísimas llamadas también vía Whatsapp y demás vamos a ver bueno nuestro nuestro primer invitado que bueno también ya conoceremos recuerden que nuestros amigos de lo que fue de lo que fue Santa Clara tendrán descuentos para las 10 primeras personas que estén con todos ustedes y bueno Manualidades Clarice Manualidades Clarice también ha dejado este hermoso centro de mesa de tres manzanas realizado en tintas y vamos a ver quién se lleva este centro de mesa ¿verdad? Vamos a ver se lo lleva Araceli Hernández Araceli Hernández y recuerden recuerden estos obsequios que vamos a dar en esta rifa los tienen que recoger en el Hotel Yerox en la Expo Crearte que se va a realizar en el Hotel Yerox el 14 y 16 de noviembre con una identificación oficial se acercan con nuestros amigos que bueno tendrán su stand y ustedes recuerden en qué en cuál de las rifas han salido ganadores y bueno también la empresa el colectivo de colectivos que recuerden su giro son actividades culturales con materiales reciclados cuentacuentos y cocina infantil pues bueno ha dejado lo que es un CD de leyendas tlaxcaltecas un libro un libro de la colección Albatros y pues bueno vamos a ver quién se lleva estos obsequios que dejaron nuestros amigos de colectivo de colectivos se lo lleva Monserrat Daniela Bravo Torres se lleva estos obsequios que han dejado nuestros amigos de colectivo de colectivos y bueno Amate Amate la empresa Amate ha dejado lo que es el juego de collar con materiales reciclados cristales y este consta tanto de aretes pulsera y collar vamos a ver quién se lleva estos obsequios recuerden que los van a recoger noviembre 14 y 16 en Expo Crearte llevando una identificación oficial vamos a ver este juego se lo lleva Nancy León de Ixtulco Nancy León Morales que nos habló de Ixtulco se lleva este juego cortesía de nuestros amigos de Amate y bueno Pincel Mágico ha dejado una hermosísima vela artística para nuestros amigos televidentes y vamos a ver quién se lleva este hermoso ángel que ha dejado el Pincel Mágico vamos a ver se vienen varias pero bueno la ganadora es Juana Morales Juárez de Acuitlapilco se lleva esta hermosa vela artística que ha dejado el Pincel Mágico para nuestros amigos de Loferton y bueno por hoy ha sido todo pero recuerden que el próximo miércoles tenemos una cita en punto de las 6 de la tarde por la señal de Televisión de Tlaxcala también por la señal de Radio Calculalpan y Radio Tlaxcala recuerden acompañarnos en este espacio que es totalmente gratuito para los pequeños y medianos empresarios tlaxcaltecas así que por el momento nos despedimos eso ha sido todo por hoy y nos vemos el próximo miércoles hasta pronto ¡Gracias!